Lo que pida La pampa, la pampa Su nombre En tu camino Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni al cielo me cruzó Cuando me cruzó Por ti viviré Nuevo grito En mi alma De la luz De este amor Cien que ser de mí Su nombre En mi país Solo me mueve Confiéntalo en ti De esto que Dios te guste Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida 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 Y aunque la suerte Y aunque la suerte Olvida la pata, ya no me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido. Me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido. Me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido. Me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido. Me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido. Me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha ocurrido. ¡Oh, yeah!